hoy tenemos la última caricia de yolanda díaz dice la ministra de trabajo que las horas extraordinarias se han reducido en españa en los últimos años desde 2018 en 49 millones ahí lo tienen claro el problema del mundo en el que vive yolanda díaz o el mundo que nos intenta vender es que pasa por nuestra vida como una leve brisa marina que no nos damos cuenta porque si usted es un currito o una currita seguramente esta apreciación de yolanda díaz le puede sentar como una auténtica patada en el culo porque sigue haciendo las mismas horas extras que hacía exactamente en 2018 cuando no más el mundo de yolanda díaz es así anuncia que con ella terminará la precariedad en españa pero la precariedad en españa con ella de ministra sigue aumentando y aumentando y aumentando y todo lo dice con una sonrisa yolanda díaz es la auténtica sonrisa de el régimen yolanda díaz y sus sonrisas y sus caricias que para algunos son como una auténtica patada en el culo cuando llegan a su casa a las 10 de la noche después de llevar trabajando desde las ocho de la mañana el diario es noticia